Empezamos preparando un sencillo caldo de verduras. Echamos aceite de oliva en una olla y calentamos. Echamos un ajo pelado, una cebolla troceada, una zanahoria y un puerro también troceado. Doramos todo. Incorporamos una patata pelada y partida por la mitad, una rama de apio entera y unas ramas de perejil. Echamos un par de litros de agua y dejamos hervir a fuego suave durante 20 minutos. Colamos y reservamos. Estos serían los ingredientes clásicos que llevaría un caldo de pollo, como veis no lleva muchos y todos muy reconocibles. Unas ramas de apio, zanahorias, judías verdes... No os asustéis porque estén blancas, normalmente siempre las compro y las congelo y luego las voy sacando del congelador. Un trozo de puerro, nabo, un poco de perejil y los clásicos que nunca faltan, patatas y cebolla. La cantidad siempre va al gusto, ya os digo que yo no se las pongo todas. Siempre uso carcasa de pollo y un muslo de pollo entero, así luego aprovecho para hacer croquetas. También un par de huesos blancos de jamón. El pollo podríamos tostarlo en el horno si queremos conseguir un caldo más potente y más oscuro, pero hoy vamos a hacer un caldo de pollo suave, ideal para las sopas de los niños o para enriquecer nuestros guisos y arroces. Incluso para tomarlo como un consomé, a mí me gusta bebérmelo con un chorrito de zumo de limón. Esta receta no tiene ninguna complicación. Empezamos pelando las patatas, las zanahorias y la cebolla. Si queremos conseguir un caldo claro, hemos de cocer el caldo a fuego medio sin dejar que llegue a hervir. Si por el contrario queremos conseguir ese caldo blanco trabao, como dice mi madre, hemos de cocerlo a borbotones. Lavamos bien bajo el grifo el puerro por si tuviera tierra. Lavamos también las patatas. Estas son las verduras que normalmente utilizo, como veis no le he hecho ni apio ni nabo, son verduras de un sabor más fuerte y en casa no gustan tanto. Podéis echar el pollo a la olla tal cual, pero a mí me gusta quitarle la piel para que suelte menos grasa. La manera más fácil de quitársela es agarrándola con un trozo de papel de cocina, así no se nos resbalan las manos. Le corto también con ayuda de unas tijeras los trozos visibles de grasa. Como os comentaba, yo parto con todos los ingredientes crudos. Voy a utilizar mi K-Cook Multi con el accesorio Slow Cook, es decir, que podéis utilizar perfectamente una olla normal o una olla a presión. Con el robot controlamos la temperatura y el tiempo con total precisión. En primer lugar colocamos todas las verduras ya peladas y lavadas. Un par de patatas, un par de zanahorias, un trozo de puerro, una cebolla, un puñado de judías verdes y unas ramas de perejil. A continuación colocamos las carcasas de pollo, el muslo y los huesos blancos de jamón. No le añado nada de sal, los huesos blancos están salados y sueltan esa salazón durante la cocción, así que al final dependiendo del uso que le dé al caldo rectifico de sal si fuera necesario. Cubrimos completamente de agua, la cantidad de agua depende de lo que ocupen los ingredientes y sobre todo de la capacidad de la olla. Yo siempre recomiendo utilizar ollas grandes y hacer grandes cantidades de caldo. De entrada ponemos el fuego fuerte para que las impurezas suban a la superficie y así poderlas quitar con facilidad. Con ayuda de un cazo las vamos quitando. Si vemos que hemos quitado mucha agua podemos rellenar la olla con más. Y ahora sí, tapamos y dejamos cocinar a 80 ºC durante 1 hora. En olla a presión cocemos durante 20 minutos a partir de que salga el pitorro y en olla convencional cocinamos durante 1 hora y 30 minutos. Aquí se puede ver que se está cocinando pero no hierve. Así que el resultado será un caldo claro de pollo, como nos gusta en casa. Os enseñaré un truco para poder colarlo si no tenemos ayuda. Como hemos hecho mucha cantidad necesitamos un bol grande, pero mi colador grande tiene la malla menos fina y dejaría pasar algunas impurezas. Y mi colador de malla fina no llega de punta a punta a punta del bol. Así que en primer lugar coloco el colador grande y encima de este el pequeño. Ahora no necesito a nadie para que me los aguante y puedo colarlo yo sola sin problema. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego a la nevera. Con el frío la grasa que quede sube a la superficie y se endurece, de esta forma la podemos quitar muy fácilmente. No os vayáis que todavía queda algún que otro truco. Aquí tenemos la grasa endurecida por el frío de la nevera. Ahora solo nos queda ver cómo conservar nuestro caldo. Dependiendo del uso lo podemos conservar en la nevera o congelarlo. Yo siempre tengo caldo de pollo y pescado congelado. Es un recurso muy útil que te saca de más de un apuro. En la nevera el caldo aguanta perfectamente 3 o 4 días. Si vais a tardar más en utilizarlo yo recomiendo congelarlo. Para conservarlo en la nevera es ideal utilizar botellas con cierres herméticos. Así ocupan menos espacio y podemos incluso volcar la botella en la nevera. Mirad que color más bonito. Comida de verdad, sin elementos extraños ni perjudiciales. Aquí mi super truco para congelarlo y ocupar poco espacio en el congelador. Yo utilizo bolsas zip, que etiqueto con el nombre y la fecha. Lo mismo que antes, si estamos solos y tenemos que llenar la bolsa, la introducimos dentro de una jarra doblando la parte de arriba para que no se caiga. Y ahora ya la podemos llenar sin ayuda. Una vez que hemos echado todo el caldo sacamos el aire y cerramos. Queda totalmente hermética y plana ocupando poquísimo lugar. Caldo casero de carne. Tenemos una carcasa de pollo, 600 g de huesos de ternera y 250 g de morcillo de ternera troceado. Lo ponemos en una bandeja de horno. Echamos también una zanahoria lavada y troceada. Una rama de apio también lavada y troceada. Solo la rama, las hojas las añadiremos después. Un puerro también troceado y acabamos con un par de ajos pelados. Y al horno, así tal cual, sin añadir nada más, a 220 ºC durante 40 minutos aproximadamente. Mientras tanto, pelamos y partimos por la mitad una cebolla y un tomate. Los vamos a dorar en la sartén hasta que se tuesten. Como veis no he añadido nada de grasa. Así tienen que quedar. Vamos ya a hacer nuestro caldo. Echamos la carne y las verduras asadas en una olla grande. Echamos 150 ml de vino tinto a los restos y jugos que han quedado en la bandeja para desglasarlos e incorporarlos luego al caldo. Echamos las hojas que habíamos reservado del puerro, la cebolla y el tomate, una hoja de laurel y dos ramitas de romero fresco. Vertemos 2 litros de agua y los jugos del horneado con el vino. Ponemos a fuego fuerte hasta que rompa a hervir. Desespumamos, tapamos y dejamos cocinar a fuego lento durante 1 hora y media. Pasado el tiempo pasamos todo por un colador y a continuación volvemos a colar con un trapo para que no pase ninguna impureza. Ya tenemos nuestro caldo de carne casero listo para usar. En una bandeja de horno tenemos 2 muslos de pollo, una carcasa de pollo y un hueso de ternera. También vamos a poner un trozo de carne magra de cerdo y otro de ternera. Una zanahoria lavada y troceada. Una cebolla mediana troceada. Un par de ajos machacados y un puerro troceado, pero solo la parte blanca. La parte verde la reservamos para más adelante y así tal cual al horno a 220 grados durante 40 minutos. Aquí tenemos la carne y las verduras doradas. Lo vamos a echar todo en una olla grande. Echamos también la parte verde del puerro troceada y vamos a desglasar la bandeja del horno con vino. Echamos 100 ml de vino tinto, encendemos el fuego y desglasamos. Echamos todo a la olla. Seguimos con 3 litros de agua, un hueso de jamón, esto es toque mío pero lo tenía en la nevera y le dará más sabor. Echamos una hoja de laurel y unas ramitas de tomillo fresco. Dejamos que rompa a hervir y desespumamos. Tapamos y bajamos el fuego al mínimo. Dejamos cocinar durante una hora y media sin que llegue a hervir. Pasado el tiempo sacamos las carnes, ideal para hacer croquetas. Colamos el caldo, a mí me gusta ponerle un trapo para que filtre mejor. Dejamos entibiar y reservamos en la nevera. De esta manera la grasa subirá a la superficie, se solidificará y podremos quitarla fácilmente. Lo ideal por ello es hacer el fondo el día de antes. Luego el que os sobre lo congeláis y lo tenéis listo para otros guisos. Mirad qué color más maravilloso nos ha quedado, esto es puro sabor. Echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una olla alta. Pelamos y cortamos. Una zanahoria, medio puerro y una cebolla. Cocinamos las verduras a fuego fuerte, nos interesa que se doren para que nuestro caldo sea más potente. Cuando las verduras estén bien doradas incorporamos las cabezas y cáscaras de los gambones. Las doramos a la vez que las aplastamos para que suelten todo su jugo. Echamos un par de litros de agua e incorporamos la cabeza y espinas de la merluza. Dejamos cocinar a fuego suave 20 minutos. Vamos desespumando cuando lo necesite. Una vez transcurridos los 20 minutos, tapamos y reservamos. Vamos a utilizar la cabeza de la propia merluza y algunas verduras. En una olla echamos una zanahoria, la parte verde de un puerro, una cebolla y la cabeza de la merluza. Echamos un par de litros de agua, añadimos unas ramas de perejil fresco y dejamos hervir a fuego suave durante 20 minutos. Vamos desespumando cuando sea necesario. Pasados los 20 minutos apagamos el fuego, tapamos y reservamos. Hoy vamos a hacer caldo de huesos. Una carcasa de pollo, un hueso de jamón, un par de huesos de rodilla de ternera, un par de huesos de espinazo de cerdo, tres huesos del tuétano de ternera y dos huesos salados, dos zanahorias, puerro, la parte blanca y verde, una cebolla, perejil y un cuarto de una col pequeña. Y ahora agua del grifo. Cerramos la olla, le damos presión 1 y vamos a cocinar a máxima potencia hasta que salga el pitorro. En cuanto saca el pitorro, bajamos a fuego medio-bajo y cocinamos durante dos horas. Ya colado los huesos y las verduras. ¿Qué pasa en la nevera? Que al enfriarse toda la grasa quedará en la superficie y el resto quedará el caldo. Fijaos el meneíto que tiene el supercaldo de huesos. Mirad, es colágeno puro. Esto por supuesto cuando se calienta pues se convierte en líquido. Gracias por ver el video.